Estamos trabajando hace ya un par de años, pero bueno, con el tema de la pandemia se intensificó el trabajo y ahora con la cantidad de casos positivos de COVID, bueno, otra vez estamos en el ruedo porque nos ha tocado asistir a familias que están aisladas. Entonces, bueno, nosotros desde nuestra institución recibimos siempre un aporte desde la comuna, pero a la vez trabajamos todos en red. Entonces, lo que hacemos es cuando surgen estas cosas planteadas en el grupo de red y cada institución desde su lugar hace su aporte. O sea, nosotras seríamos la cara visible de las entregas, de ir, de venir, de pedir, pero bueno, se trabaja un poquito desde cada institución. En este caso ha colaborado, bueno, la escuela desde meriendas, el jardín, han hecho una colecta, las docentes, algo interno, así que su directora nos alcanzó puré de tomate, artículos de higiene, masitas, jugos, bueno, cloro. Desde el Club de Leones con pañales, Valdense juntó dinero y hemos comprado frutas y verduras, que también es algo reimportante, porque si no, nosotras por ahí es arroz, ideo, polenta, y bueno, como para darle algo más saludable también se ha entregado eso. Y el acompañamiento, porque a ver, vos estás aislado, eso es un medio sin recursos, el acompañamiento en un alcanza de un libro, porque esa familia tenía chicos, cuentos para pintar, para que se entretengan, lo podemos hacer por ahí bien, porque se trabaja muy bien en conjunto. El Club Deportivo Unión Progresista también generó una campaña, ¿no? También, también, el Club generó una campaña, lo que pasa que claro, como todavía no hicieron entrega, no lo tuve presente, tuve presente las entregas que ya hemos realizado, entonces sí, pero ahora el Club se unió con Comuna, y van a ver, porque vamos a seguir juntando alimentos, nosotros ya estábamos pensando en el bolsón navideño, pero bueno, todo esto hizo que cambiemos un poco el foco y empecemos a juntar otra vez alimentos para las familias, porque también hay aisladas, que no son positivos, pero que están aisladas, así que bueno, que hay que ir asistiendo y ayudando. El Club largó una colecta y va a haber una caja en las sedes, mira, creería que está en la mutual de Central, en la mutual que tiene Central y el Deport, ahí está la caja, va a haber una caja en la comuna, y nosotras que estamos en Cáritas, martes y jueves por la mañana, desde las 9 en adelante, todo aquel que quiera alcanzar algún alimento lo puede hacer. Claro, ustedes también, desde el trabajo que están haciendo, bueno, llaman a la solidaridad de toda la comunidad para que, bueno, puedan de alguna manera generar esta campaña que tiene el aporte de las instituciones, pero que desde su lado también están haciendo, recolectando, bueno, todo lo que pueda ser necesario para las familias de la localidad. Sabemos que desde la comuna, con la asistente social, Jessica, también están haciendo un trabajo, digamos, conjunto, visitan las familias, digamos, saben de las necesidades de cada una de ellas. Sí, nosotros trabajamos siempre en conjunto con Analia, Analia está en Cáritas, San Carlos Centro, está ahora, tenemos la suerte de tenerla acá en la comuna, pero ella desde su predisposición viene a veces los jueves a la mañana, cuando no tiene trabajo, a ayudarnos a nosotras, que bueno, a voluntad y con todas las ganas. Entonces, bueno, ella nos va guiando, nos pasamos también información, porque a veces hay gente que quiere ser asistida en el centro y quiere ser asistida en el sur. Bueno, nosotros lo que le queremos hacer entender a la gente es que nuestra ayuda tiene que llegar a mucha gente. Entonces, no se puede abusar de ir al centro, ir al sur, porque a veces le deja sin ayuda a otras familias, porque hay momentos en que no sobra la mercadería, al contrario, siempre estamos necesitando. Igualmente la gente es muy solidaria. Nosotros en plena pandemia, donde trabajamos un montón y hubo mucha necesidad, el pueblo nos apoyó, las empresas nos apoyaron. Es como que cuando uno recurre, la gente responde muy bien. Así que bueno, ahora estamos otra vez en la colecta por una cuestión de que tenemos muchas familias. No muchas, por suerte, pero hay familias que tienen necesidades. Exacto. Entonces, bueno, toda la gente que quiera colaborar, hay diferentes campañas que desde la red de instituciones, las instituciones en forma particular, están llevando adelante, pero también ustedes están recepcionando todo lo que la población quiera dejar en forma de colaboración. Sí, sí, nosotros siempre. Todos bienvenidos. En cualquier momento del año. O sea, en realidad íbamos a alargar una colecta para el bolsón navideño, así que también, si alguien puede, algún artículo navideño, algún conciso, bueno, Budín nos donó una persona particular que trabaja en la empresa Letitier, y el otro día nos trajo, y bueno, dijimos, esto lo dejamos para el bolsón navideño. Juguetes, porque también estábamos pensando en eso, porque para el Día del Niño entregamos un juguete, entregamos helado, entregamos golosinas. O sea, no es solo focalizar todo en la pandemia, tenemos que también rescatar momentos buenos donde uno tiene que estar para ser más amén a la fiesta. Así que también el que quiera aportar algún concito, lo que fuese, que tenga que ver con el espíritu navideño, bienvenido sea, porque el bolsón este año, más allá de la pandemia navideña, va a ser entregado. Y si logramos juntar juguetes, serán entregados los niños. Para el Día del Niño, se entregaron todos juguetes nuevos. Todos. Porque, bueno, hubo una empresa que donó, desde ahí hicimos una campaña en dos o tres días, muchos papás de la catequesis colaboraron, y algunos comercios que siempre están dispuestos nos donaron juguetes nuevos, así que unos 48 chicos tuvieron su juguete nuevo. Más el helado que donó brillo, más la colquina, más gaseosa, o sea que, y vinieron, todos estuvimos al aire libre, con turnos, porque estábamos con el tema de la pandemia, pero la pasaron muy linda y se fueron todos muy contentos. Así que esperemos que resulte de la misma manera ahora para la Navidad. Bueno, es la época de ser solidario, en realidad este año 2020 nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas, la solidaridad siempre. Sí, exactamente. Pero bueno, uno piensa, ¿no?, en la Navidad, en el tiempo que se avecina, y a veces el corazón se ablanda un poquito más, así que esperemos que así sea. Yo creo que igual los sancarlinos somos de corazón bien blando, porque acá vos notás que hay gente que tiene muy poco, pero se acerca con su paquete de arroz, con su paquete de polenta, y bueno, siempre es importante dar y recibir, porque a veces uno material lo tiene, pero necesitas un oído, un abrazo, que te escuchen. Entonces, bueno, que también a veces estamos, porque somos un poco psicólogas, como a veces las chicas que asisten a la institución son psicólogas nuestras, que nos escuchan, y bueno, es una ida y vuelta. Así que, nosotras más allá de que a veces cansa, porque hay gente que no entiende, que hay veces que no se puede, te llena el alma hacer esto, y está muy bueno. Seguro. Así que también invitamos a todo aquel que tenga tiempo, y quiera venir a ayudar, a colaborar, bienvenido sea, porque somos solamente tres personas en Caritas, sumamos una más, queramos dos, ya somos tres, así que podemos llegar a ser alguna que otra no. Seguro, seguro, vale, vale el pedido entonces también. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, Bárbara, a vos, a vos que también siempre desde la escuela nos estamos comunicando, y bueno, sos parte de la red, así que sabés cómo se trabaja, y participás también, dando tu granito de arena como directora. El trabajo colaborativo es la única manera, digamos, el único camino para poder lograr cosas, seguramente. Es más fácil, es más fácil trabajarlo así, porque a veces nosotros como Caritas solo quizás no podríamos acceder a tantas cosas, entonces yo creo que cada uno desde su lugar como institución tiene un contacto, un allegado, una forma, o una idea distinta, que esa idea puede resultar muy buena, entonces está bueno poder trabajar desde todos los puntos.